Sé muy bien lo que ustedes están sintiendo el día de hoy y lo que sienten sus familias. Y esas oportunidades son maravillosas porque cuando lo conectamos con la Agenda 2030 encontramos cómo la educación ocupa un lugar trascendental para el desarrollo sostenible. Las Naciones Unidas nos ha dicho en el ODS-4 que es fundamental garantizar una educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Como Gobierno Nacional nos estamos proponiendo que este sea nuestro legado, que garanticemos una educación de calidad a lo largo de la vida. El liderazgo de ustedes va a ser fundamental porque lo están ejerciendo desde los territorios para crear más y mejores oportunidades. Sus ideas, sus sueños, sus habilidades apalancan y fortalecen procesos sociales de comunidades. nos ayudan sobre todo a cambiar narrativas sobre el territorio y sobre la gente que les habita. Esta sociedad requiere sus liderazgos que son críticos, analíticos, resilientes y sobre todo que son liderazgos dignos. Que se cuestionan problemáticas y acentúan las soluciones para retar las desigualdades. Se requieren esos liderazgos éticos que reconfiguren el futuro de Colombia desde la perspectiva de quienes han sido históricamente invisibilizados y subvalorados y que contribuyan a formar las estructuras que la sociedad necesita para su bienestar.